Ay, 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 ay No aprendí, no aprendí. Te comprendí, no aprendí. Te comprendí. Te aprendí, no aprendí, no aprendí. Te aprendí. Te comprendí, no aprendí, no aprendí. Mami chula, te quiero dar esa acuayema, y si tu marido se pasa, también le doy problema. Tengo una vagina que la ratrello y lo quema. Es un poco, un solo sistema. Dios no me conoce, tengo flow acelerado. Yo no ando en eso, yo ando por todos lados. Yo lo hago entendido, siempre lo hago guitao, porque en Pila de chivaso por todos lados. Yo te la aprendo, se me viene como un drama. Está montando pila de macoco pero mamá Está montando pila de macoco pero mamá Yo te la aprendo si me viene como un drama Ni se lo meto si se me pone en mi cama Está montando pila de macoco pero mamá Está montando pila de macoco pero mamá La te comprendía 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 Discúlpame si le doy a la sobrinilla y a la tija Qué bobo, pa' la mía Yo soy 5 a cari, por si tú lo sabías Bibi-bibi-bibi, siempre paro rulli Me pesa en un freebani, media mal por rulli Domingo pa'l un eco, pa'l a 40 Con par de malas que me compraron un joli Te la prendo si me vienes como un drama Yo se lo meto si ella se sopa en mi cama Está montando pila de macos con peromama Está montando pila de macos con peromama Yo te la prendo si me vienes como un drama Yo se lo meto si se me pone en mi cama Está montando pila de macos con peromama Está montando pila de macos con peromama No hay que trate mucha luz y a lo psicotario La verdad de la grasa que se consume en el barrio Hay problema y más récord Ella está vuelto, con el mismo productor Tú no sabes quién, Anthony Singer Se está dejando, ve